Ok, bendiciones. No sé, hermano, se me olvida la pregunta usted, ¿qué parte de, hermano Ramón, qué parte fue la primer piso? ¿Es esta parte o allá? No, allá. Allá. Yo recuerdo con una muchacha de Georgia, estaba rodeado y aplastando cimiento, ¿recuerda esta? El primer piso fue hecho en este tierra, yo creo. Oiga, ese púlpito, ¿esto no fue salvo? ¿Ese qué? Ese púlpito, después de que usted nos trajo, ¿esto fue salvo? ¿Muchas? Sí, además está, lo arreglamos, pero esa es la misma manera. De la misma manera. Amén. Sí, yo recuerdo, sí, más o menos, lo recuerdo también muchas cosas. Dios ha bendecido a mí con buen recuerdo de mucho tiempo. A veces no me puede que, ¿qué hice yo? Hace medio hora. Pero yo recuerdo, yo se puede, cinco años de edad, la casa de mi padre se quemó, hace los cinco años de edad, casi me recuerdo todo. Hasta la fecha, pero hace medio hora, no me recuerdo, ¿qué? Vele, una cosa, Dios ha bendecido a mí con ese autofensio de mensos, Dios ha dado un poco de testimonio, se puede abrir su Biblia en Efesios capítulo, en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Sí, yo recuerdo en el principio, llegando aquí a México en agosto de los años 79, no podía hablar español, y todavía está aprendiendo, pero seguro que sí. Cuando Cristo viene, yo no voy a aprender más, porque yo creo que voy a ser español en la gloria. No sé qué, o se va a ver, o se va a hacer griego, hebreo, no sé. O solamente puede decir, aleluya, gloria a Dios, aleluya, 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 toda la eternidad, ¿amen? Pero, como dice, cerca de mi esposo, como 10 años, casado, yo nací en un hogar cristiano, no era bautista, pero en qué tiempo ellos estaban predicando fuerte contra el pecado. Yo sé cómo creyó ellos, ellos se creen, uno sí puede pedir su salvación. Una vez, hermano, un pregador nazareno pregunta a Jack Hiles, él dice, ¿sabes qué? Yo pienso, tú estás lleno del Espíritu Santo, si no lo conoces, es que tú estás lleno del Espíritu Santo. Hermano, Jack Hiles, usted escucha de él, ¿verdad? ¿Qué puede contestar a ellos? Hermano, tú eres salvo? Sí, seguro que soy salvo. ¿Seguro, seguro que soy salvo? Sí, no me tengo duda, duda, no. Él dice, tú eres salvo para la eternidad, y no lo conoces. No sé, un versículo en la Biblia, no sé cómo es, de tal manera, el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios, que ha dado a su hijo, un hijo, porque él todo se cree en él, no se pierda, más de la vida eterna, ¿cómo puede? Sí, saben, pero como mi esposo, como primeros diez años, que salvo, no, no fue, era mi culpa. Él es el campo. Ella nació en el campo, catorce años de ella, cuando fui a visitar a ella, la segunda vez me fui a visitar a ella, y se puede llevar a su padre, su padre, su papá, su mamá, ¿puede llevar a ella para un mal teálogo? Sí, con su hermana más grande, con un chaperrón, así, así, bueno. ¿De qué tiempo era? ¿Su papá era perdido? Pero, estaba cuidando a sus hijas, a sus hijos del mundo, como yo. Yo fui salvo, 28 años de aquí en California, bajo la convicción del Espíritu Santo, por dos semanas en Carapagno del Norte. Yo le dije, un día, la mamá regresa a San Diego, buscar un trabajo, y la mamá empieza a ir a la iglesia. Ella no sabe mucho de salvar, ella me dijo, tú me dices, yo voy a ser salvo, yo voy a ser, porque soy sin Cristo, yo voy a ser nacido nuevo en Cristo. Mi esposa va a decir, ¿qué es? Y ella nunca ha escuchado mucho de esto. Yo sí, en la iglesia. En la iglesia de Dios, yo aprendí dos cosas. No, hermanos, escuchen esto, es muy importante. Yo creo, si usted conoce en su ministerio, a persona se habla palabras con su boca, porque en la palabra de Dios, si confesas en su corazón, si crees, ser salvo. Si crees, si confesas con su boca, Jesús es el Señor, y crees en su corazón, que Dios le va a ser salvo. No solamente con palabras, seguro que sí, porque yo era como, posible, diez o doce años de edad. Con mi esposa, aquí en San Diego, vino una cola, una iglesia, repite esta oración, me salió, igual, por diez años, pero la palabra de Dios dice, de modo, si alguno está en Cristo, nueva creatura, todas las cosas, viejos pasados, amén, todas las cosas, nueva creatura. Pero esto pasa en mi vida, el día que yo fui salvo, 27 de febrero, 1966, por poco tiempo, siento, Señor, que quiero, yo fui a platicar con mi pastor, pastor, yo, yo tenía algo, por mi, mi vida, no sé qué es, San Diego, dame un consejo, le decía, sigo orando, Dios va a mostrar, yo nunca sabía, cómo se llamaba, predicaba la vida, una noche, en mi trova, en mi trabajo, en Alcajón, California, yo estaba casi llorando, y decía, Señor, que quiero para mi vida, la luz ha prendido, Espíritu Santo, lo hablo, dice, tú llamamos, el predicar, escuche, yo nació, en una iglesia nazarena, toda mi vida, pero mi abuelo, era un, antiguo, bautista, de Kentucky, cuando yo era, cinco años de edad, dice, vine yo, de la escuela dominical, con un, Nuevo Testamento, me sirvió en la silla, como está predicando, mi papá, estaba en un lado de él, y dice, mi abuelo, dijo a su hijo, mi papá, este hombre, va a ser una antigua, bautista, eso dice, mi, mi abuelo, gracias abuelo, por su oración, desde el momento, que yo fui salvo, nunca, desde esa fecha, ahorita, desde ese momento, nunca, pensando, de la noche, cuando yo fui salvo, no tuve ningún pensamiento, o vuelvo, a la iglesia, nazareno, con mi padre, nunca, y, por la gloria a Dios, por la salvación, en la iglesia, como, y, tengo hermano, tres, una hermana, un maestro, en mi iglesia, en Estados Unidos, en el año, noventa, tres, mi hermana, que, se cayó, quebró su pierna, estaba en un silla de heredas, la hermana, mi esposa, era una, se puede, pasarse, ustedes, hermano, en frente de mujeres, en la, peligros de niños, en un cuarto, allá en Pancho Villa, o, Las Lomas, un cuarto, diez por diez, tuvo como, veinticinco niños, por la escuela, en la América, gritando, ella, y mi hija, también, disfrutada, bueno, con hijos, y todo ese, pero, gloria a Dios, a, mi, mi esposa, un hermano en la iglesia, empieza, saluda a ella, dice, señora, estamos orando, por tu salvación, cada, domingo, la mañana, domingo, la tarde, pasa como un mes, veintisiete de marzo, exactamente, un mes después, mi salvación, ella, y yo, está sentado, casi, como de don San Ramón, hasta el altar, el malqué salió, llegando al altar, y la señora, el hermano, dice, si por qué viene, y dice, me salió, mi sí, perdido, y yo, no sé, hablando en voz alta, no, caminando, y dice, oh, señor, en su mente, yo soy perdido, señor, salvo, mi salvo, mi salvo, señor, salvo, mi salvo, mi salvo, llegando, el altar, ella era salva, nunca dudando, de ser salva, yo seguro, ella fue salva, cuando yo fui al altar, convención, me bajó, un hombre, orando conmigo, yo dice, oh, señor, soy perdido, salvo, y se me levantó, posible, antes de él, y qué pasó, yo creíse, salvo, inmediatamente, porque como, como el entrenamiento, de mi padre, es como de instruir, sus hijos, en el camino del señor, tres semanas después, un hermano dice, necesito ayuda, en mi clase de escuela, con jovencitos, hombres, que, para tomar cuenta, la ofrenda, de la asistencia, de los muchachos, era como 10, 11, 12 años de edad, así, soy dispuesto, sirve al señor, y, pero, el mes de Dios, hace, antes, cuando mi esposa falleció, no mucho, yo creo que, por ejemplo, un año antes, yo de hoy, y yo fui la militar, sin Cristo, aquí en Tijuana, el diablo decía, probar una cerveza, yo probar uno, es que yo, predicando, con la cerveza, y todo, licor, y todo, yo probar uno, probarlo, de ratos, igual que borracho, hasta que, la enseñanza, de mis padres, orar por, entrenar a sus hijos, y la que, que me dice el señor, cuando se brano, no se partará, nunca puede olvidar, la enseñanza, de su padre, o sea, no andan en el mundo, perdido, no se puede, hasta un día, yo digo, me estoy, voy a San Diego, esto yo digo, yo fui salvo, fui a recoger a ella, yo tengo una, una enseñanza, que ella da, sentada en una silla de herreres, donde, en esa silla de herreres, ella, antes, ella escribió, tres o cuatro hojas, yo tengo guardado, lo encontré en su febrero, ella dice, cuando mi esposo vino, cerca de sacramento, a recoger, mi, no sé, dos hijos, yo supo, tengo, él no es el salvo, todavía, tengo un nuevo, marido, amén, nuevo, si alguien está en Cristo, nuevo, claro, todo el, es, Efesios, Efesios, capítulo 6, no, 5, desculpame, Efesios, capítulo 5, versículo 21, primero que leen, y vamos a hablar, vamos a hablar, Señor, ayúdame, guíenme con tu Espíritu Santo, trae este mensaje, que tú ha puesto en mi corazón, en el nombre de Jesús, Cristo, perimba de todo, amén, y amén, dice, versículo, versículo 2, sumo, teos, unos, o otros, en el tenor de Dios, las casadas están sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido, la cabeza y el amor, así como Cristo, es la cabeza de la iglesia, lo cual es su cuerpo, y él es su salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, amó a la iglesia, si entrego a sí mismo por ella. Ahora, este primer versículo, sumeces unos o otros en el temor de Dios, cuando yo fui salvo, en que estudié la aplaude, yo he escuchado, me paso con vuestro versículo, leyendo, no encuentro exactamente, ¿qué dice? Si se acuerda que sí, dice, en la palabra de Dios, ¿en qué es el versículo de Dios? Hombres, o dicen, mujeres, sujetas, o sin maridos, amén. pero aquí también dicen, pero aquí también dicen, sumeceos unos a otros, ¡oh! hay muchos hombres, hay muchos hombres cristianos, hay muchos hombres cristianos, hay muchos hombres cristianos, hay muchos hombres cristianos, hay todos los cabezos del lugar, ellos van a hacer, ¿qué me dicen? es muy difícil, pero él dice aquí, sumeceos unos a otros, sumeceos, puede ser algunas cosas diferentes, mi esfuerzo empezó hace muchos años, aquí en Tijuana, hermano, su nombre era carro, C-A-R-O-L, carro, carro, pero su mamá puso el nombre que, y la palabra en inglés, día, es day, day, que day, era jueves, no cambiaba por viernes, cuando fuiste a los mexicanos, que day, que day, me voy a pasar, tiempo con mi esposa, todo día, un día, en el principio, de mi salvación, y ella, esto no pasa, llegando a la escuela, estamos muy ocupados, hasta, mis hijos, y hasta, grandes, se casó, se fue de casa, allá está mi esposa y yo, sin niños, sin hijos en casa, se crece muy rápido, no hay cracker barrel, cracker barrel, un restaurante, aquí, en California, si en la, en la corte, yo he escuchado, un 5, 6, 7, en California del Norte, en el otro país, en el otro país, son cracker barrels, y la comida tradicional, de americanos, sin chili, nunca voy a acostumbrar, no, no tengo tiempo, dice, tres semanas, allá, en Montenegro, no había casi, siete, me vas a morir, comiendo chili, en la primera vez de mi vida, en 42 años, y yo le digo, señor, hasta que yo dice, señor, está bueno que me queda toda mi vida aquí en México, y pide la gente, sin chili, sin chili, sin chili, sin chili, sin chili, cada vez me orden, cuantera comida, y yo le dice, sin chili, si no pide sin chili, ahí viene la chili, y yo, ay, señor, no, si metes unas o otras, aquí es el monarquí day, el día de, el día del monarquí, ya no vamos a cruzar la línea, en menos de una hora, ya está cracker, o ya está, siempre por su cumpleaños, o no es aniversario, ya lo vamos a cruzar la línea, porque en el centro, y en Calexco, no hay restaurante de, beefsteak, de, como se llama, la más favorita, beefsteak, beefsteak en el mundo, ¿cómo se llama? A ver, a ver, pero, en la franque, cuando ella dice, mamá, yo estaba, para hacer su mente, ella, por algo que ella quiera hacer, a veces, es que el hombre dice, no, no, la señora quiera, la mamá, ah, la hombre dice, ya se ruida, yo, yo, como un yo-yo, sabes que es un yo-yo, yo, yo-yo, yo qué es, yo-yo-yo, ya lo, ay y en la, el tiempo, sabes que en Estados Unidos hasta hoy en día, Hombres, a veces predicadores, tiene años que están, ahora están divorciados, divorciados. Si tengo esta cría, yo dije, no soy disponible, nunca me puede amar otra, mira, yo dije, miren hermanos, no soy disponible, no puede amar solamente mi hermana, ¿qué? Amén. Sometes unos a otros en el temor de Dios, en el temor de Dios. Dice, segundo, las casadas están sujetas a su sí, a sus propios maridos como el Señor, a sus propios maridos. A veces, miren, yo conocí a las mujeres, yo estuve en miles de casas en el ministerio. No quieren hacer, yo estoy hablando de mujeres, no está en sujeto a su marido, pero va a su trabajo y ya sale jefe. Cualquier de ellos dice, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. A mí, hay mujeres, yo lo conocí, no está sujeto a su marido, pero está sujeto a su jefe en la fábrica, porque no quiere perder la feria o su trabajo. Sí, las casadas están sujeto a su propio marido, como el señor. También, hermano, no sé, por si no es especialmente predicador. Una vez, en los Estados Unidos hay una iglesia, un amigo mío está con la señora, él bajó, predicando. Hay una mujer, ella dice, pero es una iglesia bautista, dice fundamental, hay una mujer, le ando a la coro, ella está pintada, sentada como una remera, la verdad. Ella, después, él está aquí, él no sabe, él no lo vea, él va a lograr a él, y, ¡ah, qué buen mensaje! Él está sentado allá, su esposa y mi esposa, y su esposa, dice, ¡ah, qué buen mensaje! Y, fue invitado yo a predicar, pero un muchacho, no era un muchacho, más grande, por decir, treinta tantos años de edad, yo estaba enfrente, aquí viene ella, caminando, el señor dice, ¡ella va a lograr usted! Yo escuché a usted, las mujeres en esa iglesia estaban acostumbradas, ¡qué mal, qué mal! Aquí viene ella, señores, ella va a la cárcel, ¡ah, espera! Vino ella, cerquita, y yo puse como uno, dos, tres, para atrás, y ella casi se cayó en la piso. El diablo quiere destruir matrimonios casados. Hoy en día, en mi tiempo, cuando yo era niño, joven, creyendo, ¿sí? Nunca le escuchaba, un pregador cae en pecado con su secretaria y todas las cosas esas. ¡Nunca! En aquel tiempo, la verdad, no tenía muchas secretarias en las oficinas, así, en aquel tiempo, pero, de moda. En aquel tiempo, también, yo fui nacido en el año 37, en el chamaco, creciendo, cinco, seis, siete, ocho, nueve años, nada. Casi no puedo escuchar una mujer y hombre perdido, divorcio, separado de vos. He cambiado mucho en Estados Unidos. Un amigo mío hizo una estatística, mitad, cincuenta personas se casan por primera vez, mitad están divorciados, cincuenta. Cuando ellos se casan por la segunda vez, es más peor, sesenta por ciento. O sea, cuando se casan por la tercera vez, hasta setenta por ciento fue divorciado. Ojalá, como yo puedo decirle, oh, sí, cuando yo mire este lugar y tenga años, como lo vi en el principio, oh, qué tan bendecido, aumentado, aumentado, muy bonito y todo. Dios ha suplido todo, por la pintura, por la palera, por los pisos y todo. Ha crecido, crecido. La pregunta que yo tengo para todos, o sea, como miembros de esta iglesia. ¿Cómo está su vida espiritualmente? ¿Ya está creciendo? ¿Ya está creciendo que tú estás más bonita o más guapo? No está hablando de la cara. No. Su vida espiritualmente. Como la palabra de Dios. Sí, es verdad, como nuevos bebés en Cristo dicen. Van a crecer mucho, van a crecer. Hay una persona como yo, viene de un hogar cristiano. Diferente. Una persona viene, fue salvo. Nunca estaba posible en la iglesia. En su vida no conoce nada. Segur que sí, hoy el pregador debe predicar contra el pecado. Pecado más que en el tiempo. Como yo dicen los hermanos, hoy en la mañana. Yo estaba en la militar, 17 años de edad. Pero un amigo mío se fue por otro lado, en Taiwán, hasta la Taiwán. Vuelvió loco. Yo dije a mi hermano, ¿qué es el hogar de él? Él es con uno que toma un cerveza o algo así. No, él es el hogar de drogas. Yo dije, ¿drogas? Con mi mamá, en los Estados Unidos se llama tienda de drogas, drugstore. Ahora he cambiado todos los años, es farmacia, farmacia, farmacia. En aquel tiempo yo nací, niña, no, no era un hombre de farmacia, era tienda de drogas. Pero él es la droga y medicina, por sus hijos. Pero esa es la cosa que vamos a seguir. ¿Por qué? El marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, lo cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Por qué? El marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué? Todo se llama. O pasamos en un edificio, como ya en Giorgio, que está fuera de la calle, muy bonita, así. Estamos acostumbrados. ¡Oh, qué bonita iglesia! Pues sí, la palabra de Dios dice de esta manera. Esa no es la iglesia. ¿Amén, hermano? La iglesia, los hermanos salvos, que fueron valorizados, son miembros de la iglesia. Esa es la iglesia. Qué bueno que... Imagina cómo hay gente en este mundo, en la India. Un amigo muero falleció, pero fue en India. Un hermano allá, de India, juntaron como 300 o más pastores. ¿Sabes cuántos de ellos tuvo un edificio? Como 30. Todo lo demás, su iglesia está fuera. Abajo de los árboles, o bajo... El árbol se alzó, se metió abajo en la sombra, o agarró una lona. Si la otra barra, aquí. Aquí fue yo... Empecé con algunas... Allá en la Sánchez-Saguay, la ayuda. La guitarra. Predicando sin edificio. Terreno limpio. Entonces, predicar con la guitarra, otro hermano, predicar... Hace con un edificio chiquito. Pues... Allá está la iglesia del hermano Miguel. Hermano... Conoce Miguel Flores, ¿verdad? Allá en la Sánchez-Saguay. Amén. Ok, como... Así que... La iglesia... Cristo también es casada. Están sus marinos. Entonces... Aquí es... Brasil 20. Marinos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó la iglesia, Él se entregó su vida por ella. Y la primera cosa... Cuando Él dice... Sujetos unos a otros. ¿Es que dice la palabra? Sí... Sujetos unos a otros. ¿Es que dice la palabra de Dios? ¿Es que la palabra de Dios? Yo, como yo dije... Como... Sí, sí, creo que sí. No. Dice... ¿Cómo? El hombre... Cabeza del hogar. Amén? mi esposa estaba muy feliz mujer venía del campo y cuando fui con mi pastor fue unas semanas de allá en el campo ella dice echa la gasolina de carro lleno yo no sé cómo nunca en su vida nunca he hecho gasolina en su vida en galonino ninguno él dice no me quiero prender tampoco también se puede decir si tiene dinero cerca de dinero pagó las cosas hermano que no sabe nada hace como 3, 4 años 2, 4 años a que ella falleció mi hija dice mira no, mi esposa dice trae la hija ponga el nombre y se cuenta porque si tú se ha hablado de mí se fue antes de mí yo no conocí nada solamente no me acuerdo si dice así yo he hablado con otro hermano dice hermano que solamente sabe mi hija va a venir estamos en Georgia pero ella va a venir puse 20 o 40 dólares en mi bolsa es que no sería ella de dinero nada más se paga cuentas debo no, no y yo va a decir ¿con quién aprendió esto? dice mamá y papá ¿en qué tiempo era así? muy difícil la mujer se trabaja afuera como que mi mamá tenía 10 hijos en 20 años uno cada dos años pero esa fue una hermana de mi pueblo tuvo 21 hijos uno a la vez ¿en qué tiempo? hay muchachos que se casan 12, 13 años de edad da luz a su primer hijo uno cada dos años yo creo esta mujer tuvo 55 años o más cuando la última mi mamá da luz a su primera hija 1925 lo otro 1946 en 20 años una cada dos años y ella fue la única que nació en un hospital todo el más en casa hermano dice como dice amar maridos amar a vuestras mujeres y como como Cristo amó a la iglesia y se entregó su mismo por ella ¿qué amor? Cristo ama la iglesia como dice Dios está hablando de esa manera la iglesia es como una iglesia local cuando todos estamos allá en la gloria no va a ser una iglesia local todos vamos a estar en nuestro cuerpo glorificado cuando Cristo recicichó se fue por su iglesia y hace una puerta la puerta ya está cerrada no abre la puerta porque está en su vida en su cuerpo glorificado Cristo amén con el recicichó eso va a ser un día cuando viene el rapto con la trompeta suene vamos con el Señor para siempre en la fin va a pasar tribulaciones aquí hace la guerra de Jarmadio y hace otra cosa hace la bueno la primera cosa por nosotros va a ser el tribunal el tribunal de Cristo no es decir por pecado no es decir por sus obras que son buenos o malos que está haciendo porque no es decir obras buenos o malos y la verdad yo estaba con un grupo de bautizos en el principio era fundamental en venderme se me se canta un hombre porque no sabe siempre como una como un yo-yo él dice oh mira venga que yo que yo eso que yo que yo hasta si me canta no me voy a ningún comprensor de ellos no más siempre exaltando a sí mismo yo-yo como la biblia dice señor sin el señor tú no puedes hacer nada amén sin él tú no puedes hacer nada y también hermano el problema la otra cosa el marido la cabeza de cada ok maridos él dice amad a vuestras mujeres mira casi llegando el fin de ese mensaje no pelear con su esposa esposa no pelear con él dice no no es posible sí es posible ¿sabes por qué? yo sé personalmente mi esposa también si mi esposa está aquí fuimos salvos fuimos al colegio un año cinco o seis meses después los cinco si cinco o seis meses en enero del año sesenta siete ella estaba sentada ella o yo empiezo a pelear en palabras nada más yo fui con mi esposa cuando yo estaba perdido a veces un poco de borracho así ha pegado el ser no tú no has pegado a mí si tú has pegado a mí yo me estoy jajajaja entonces dice el mamá que yo no sabe qué no me recuerdo el ser yo yo fui enseñado a a respetar mujeres abre la puerta por ellos entre el carro hasta lo último yo de mi esposa ella ha aguantado muchas cosas pero en no pelear con su esposa y no hombre no pelear con su esposa mujer no pelear es posible en el colegio seis meses mi esposa ya empieza a pelear en palabras el Espíritu Santo que muere en mí me rellena hasta yo casi está llorando ella también yo lo dijo a mí mi esposa hermano sabes qué ahorita en este momento yo hice una promesa de Dios nunca va a pelear usted tú no vas tú ella dice si tú puedes hacer esta promesa de Dios sí sí y ella saca los dos casi está llorando ella nomás hasta que ella falleció nunca yo dio ella tú no vas siempre en acuerdo con mí si no estás en acuerdo conmigo la hago jorral por mí si no no estás en acuerdo con usted han orado por usted la oración vale mucho amén no pelear con su esposa no va la otra cosa usted sabe cómo en Efesios 6 es el versículo que van a terminar hijos obedecer en él señor a vuestro padre porque eso es justo hombre al padre y tu madre que el primer mandamiento con promesa Efesios 6 1 2 y 3 para que te vaya bien y si eres larga vida sobre la tierra hermano Ramón un pericolio en Estados Unidos su programa radio él va a lisa él sabe que él dijo de la radio publicamente él decía yo creo yo no voy a vivir una larga vida porque en qué tiempo él dice yo estoy tan rebelde disobediente mi padre dice que hasta quiera golpear ella desobediente desobediente él falleció antes de 60 años de edad 58 59 él dijo él dijo yo creo que él no va a vivir porque como la palabra dice obede hijos obede en el señor vuestro padre honor de su padre y madre que el primer bañado menos compromiso para que se vaya bien y si eres de larga vida sobre la tierra yo yo nunca lo que mi padre puede decir hijo tú nunca fue desobediente no sé yo hizo algo mal no era desobediente ella no me yo esas 7 años bajo una porche aquí viene mi mamá charlie 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 yo estaba bajo y dice si mamá yo era como 7 años era una rama del árbol fuu fuu esta fue la última primera vez y la última vez ella era se sufría no no porque yo no ella me dijo no estaba rebeldia a ella yo hice algo no debo hacer o hacer o la segunda vez ella oh ella casi está llorando no es no sé qué pasa oye él no tiene una rama para ella y se pegó aquí y me sale mi mamá ya está llorando oh perdón eso no debe donde yo pego y se pego atrás no eso también no porque ella está desobediente a ella también la última cosa aquí dice como dice en la primera versículo obedecer a tu padre en el señor para que se vaya bien se le haga vida sobre la tierra hijos obedece a tu padre yo digo a mi esposa una vez cuando ella tiene años casado estamos llegando a la casa de mi padre si mi papá dice hijo vayas a arrancar la máquina hay muchos zacates por cortales y estoy cansado acaba de llegar a mi trabajo o algo así y dice si papá si papá yo estaba casado con mi propia madre esposa y todo y dice yo voy a cortar los zapatos el zacate como yo era todavía en la casa con ellos y estos versículos están muy muy importantes por los hermanos y hermanas yo recuerdo diez años antes de esa vacación casi no me recuerdo mi esposa y yo peleando y no se acuerda que yo estaba haciendo con una botella de cerveza así así fue hermano Ramón hermano Ramón Ríos la última palabra yo quiero decirle es esta cuando yo yo fui llamar a ser misionero en el año 66 me fui misionero en Estados Unidos fui a Venezuela el frío el hielo en la laguna si con hielo seis pies de hondo con un un sema dice yo puedo cruzar oh los hombres dicen chichalucos no sin la remolc cruza la laguna no se cae y salió fuimos al colegio tuve una fase de misiones mi maestro era uno era uno de los principios en el país china comunista fue desaparecido a salir cuando fue una guerra en aquel tiempo pero no se puede mantener vamos a regresar volvió nomás de un año lo echó en el carcelero por dos años con mucha gente y él dice qué bueno como me supe casi mitad de la gente era perdida sin Cristo y él hablaba de china idioma china por dos años estamos ganando almas de Cristo en la carcelera así que él da una su firme en ese papel tú vas a regresar al salón volvió fue como maestro y presidente de la obra de misiones entonces como se quiere decir si alguien hermano si alguien puede encontrarme en la biblia un versículo donde dice hay una en una fábrica es diferente va a ser tantos años va a ser jubilado de la fábrica pero no me encuentra ningún versículo donde hay un pleco llamado pobre y yo debe ser jubilado yo entiendo yo conocí es diferente hay hombres jóvenes se encuentran se senten se senten ya está acusado muriendo de cáncer yo entiendo no puede hacer nada pero mientras tú tienes buena vida más o menos mi ahorita mi es más o menos empezó este año hace dos o tres años hermano los jóvenes no pueden correr ella pintando en el acampamento en un rato ella estaba bajo un árbol tomando los jóvenes tomando una coca cola yo estaba trabajando pero este año después del año fue la prueba no era covid cuatro o cinco veces negativo negativo vamos a orar vamos a orar ya va a tener conferencia de misiones cuando en febrero aquí aquí en la iglesia verdad a ver orar si porque yo creo en febrero enero febrero yo voy a estar en Mexicali enero febrero va a ser en conferencia hermano pero hermano Gutiérrez mi hijo no tuvo nada hace pocos días comunicación con Benjamín y su hermano o sea que de conferencia de las palas pero de modo si él no puede venir no va a tener de modo porque tenía una conferencia es como la segunda semana más o menos de febrero ya después de conferencia de misiones vamos a orar al señor doy gracias señor por esta oportunidad que tú me has dado a través del mensaje de la palabra de Dios eso es que me gusta así oh señor siempre ayúdame señor en mi predicación a decirle que dice la palabra de Dios que dice la palabra de Dios no de mi palabra que está saliendo mi boca que te dice la palabra de Dios vamos a ir al señor gracias al señor y por esta invitación y por esta invitación a mis hermanos que están llegando aquí para orar al señor ayuda a ellos al señor y posiblemente como yo dije a unos jóvenes allá en mi iglesia acabo de casar yo dije ustedes posiblemente nunca van a llegar 60 tantos años casados porque probablemente Cristo viene antes de antes de tú poder llegar a 60 años casados en nombre de Jesucristo amén sigan orando hermanos el señor le habló esta tarde porque no le responde usted al señor y se arrodilla por unos momentos y le pide al señor de su gracia necesitamos su bendición necesitamos la gracia del señor y si usted no sabe donde iría su alma el día que usted muriera también es una oportunidad que el señor le está dando una oportunidad de vida para que usted se pueda le pueda reconocer a él como señor y él le pueda aceptar a usted como su hijo yo le pregunto esta tarde donde iría su alma si usted muriera hoy estaría usted de verdad 100% seguro que su alma iría con Cristo al final cuando llega la muerte el cuerpo va a la tierra regresa al polvo pero el alma de cada uno de nosotros de cada ser humano va a ir a uno de estos dos lugares al cielo o al infierno por toda la eternidad y Dios está tocando su corazón si usted no es salvo si usted no tiene la seguridad que el Espíritu Santo da al corazón esta tarde usted le puede pedir al Señor que le permita la bendición de ser su hijo habrá alguien entre nosotros que dijera pastor yo la verdad no sé donde iría mi alma si muriera hoy podría levantar su mano queremos orar por usted si usted no sabe donde iría su alma si usted no está 100% seguro que su alma iría con Cristo a la eternidad pudiera levantar su mano queremos orar por usted queremos pedirle al Señor que haga la obra en su corazón él dice he aquí yo estoy en la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y sanaré con él y él conmigo habrá alguien entre nosotros esta tarde que dijera yo quiero recibir a Cristo como mi salvador habrá alguna persona vamos a orar Padre Celestial le damos gracias por la vida que nos permite gracias por tu siervo que ha estado con nosotros este día Señor compartiendo tu palabra Señor haz prosperar tu palabra en nuestros corazones mi Dios y recibe la honra y la gloria Padre te pedimos de tu bendición y tu gracia por esta iglesia por cada familia aquí representada te pedimos Señor que tengas misericordia de aquellos que quedaron en casa que están enfermos o que están de viaje Señor te pedimos por ellos y Padre te damos la honra y la gloria te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén